Cegadora lanzada Hostil abatido Soy un pro, soy un pro Soy un pro, soy un pro Me usa Yo que se le cayo Esta es mi mejor partida yo creo que en toda mi vida Le saco un montón Un montón de rachas Mira para allá y fila aquí Comparto esto Vamos a ver un rato A ver como me va Salvo que están entrando ahora Que veo que ya están activados Y comparto Vamos a compartir acá también Bueno vamos para allá Vamos con un ratillo Vamos a ver este Chujao 24, 89, 92, 91 Gente espero que se está escuchando bien el audio No se como se oye Arregla los cascos Ángel no ha llegado Medusa está por ahí Pero no tiene ganas de meterle mano al juego Tiene miedo Está asustado Ángel está asustado Pero comienza No se que usar No me acuerdo donde esta la Creo que es la cuarta clase Tiene que arreglar un poquito aquí las armas Baja confirmada La AK-47 con la escopeta recortada Armas listas No de entrega Armas listas Lanzada Hostil abatido Soy un pro Soy un pro Soy un pro Soy un pro Tomamos el control Estoy Ah Ahí va bien Me hincharon la vida Pero bueno Vamos bien Voy a tirar el misil El ratito me lo saqué Toma Toma Enemigo en el montacarga Guay pero yo estoy hecho un monstruo aquí Ay caramba La escopeta tiene dos balas Enemigo en el montacarga Estoy hecho un monstruo loco No se como Estoy jugando tan bien Pero estoy jugando Que caso Ay María Lo vital Dale Vamos Vamos No me gusta No me gusta Corre Enemigo en el centro Se hizo No me gusta No me gusta Corre No me gusta Me lo quitaron No me gusta Estoy estoy a tope, estoy calladito por eso mismo cae paquete, cae, cae esta mierda yo no se usarlo acá hay que estar por al lado, yo no uso esta mierda carajo que no quiere morir estamos a medio camino, sigan a la calle aquí me quedo paquete de ayuda listo chacho me quedo aquí, bien loco yo bien loco yo pa maria los puché los patos loco no deteniremos UAB aliado arriba, iniciando búsqueda recibido, dagger 2-3 acercando a los puertos desde el enemigo sobre los puches eh, lean es este 2018 UAB de respuesta aliado, baja confirmada carajo cri Chao, pero que pasa aqui Tengo otro misil, diablo medusa, me estoy sacando la madre de la partida aquí. No sé si vas a estar viendo, pero es brutal. Ay, mierda, me asomé mucho. El me picó el... ¡Debo rescargar! Enemigo a los detedores de karma. ¡No quiero! Baja confirmada. Ay, mierda, mano. Aguanté mucho, pero me saca un montón de paquetes aquí. Enemigo en el puente. Fúame enemigo arriba. Entendido. Dagger 2-1 en camino para la entrega. Enemigo cerca de la calle. Me cago en la madre, me jodí. Por no quedarme allí. Me cago en su madre, ahora me roban el paquete. Me cago en el puente. Radar personal del I-40. Sigue a alguien. Estamos ganando. Aumenten la ventaja. Este cabrón de mierda allí escondido, mano. Después voy también. Mira eso. Venimos por acá. Para que se saque un buen helicóptero al cabrón. Vete pa'l carajo. Vete pa'l carajo. Vete carajo, pendejo. Vete carajo, pendejo. El enemigo en el despechadero. Carajo, ¿qué pasó aquí? No. Nacho Medusa, mira eso. Medusa. Yo que se... cayó. Esta es mi mejor partida yo creo que en toda mi vida. Le saco un montón... Un montón de rachos y de tantas cosas más... Mira pa'l allá y fui la kill yo. Mira a obrar. A obrar sí, pa' subirme. Gracias por ver el video.